¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan en la historia? Existen inconvenientes, uno se desanima, hay momentos en los que uno quiere ya tirar la toalla, pero pues ellos siempre están ahí, cuando se presentan inconvenientes y cuando no, pues es un gran apoyo, digamos que es un gran círculo para estar acá. Es que desde mi gata hasta mis papás son importantes. De la programación lo que me gusta es que es como un arte, es muy bonito llevar a la realidad una idea y que estas ideas ayuden a alguien, tan pequeño como una microempresa, tan pequeño como una persona o tan grande como una industria en general. En ocasiones no hay los medios económicos para poder o hacer una especialización o complementar pues sus estudios, entonces me parece que esta oportunidad que le da el Ministerio de las TIC permite fortalecer esos conocimientos en mi hija. En diez años la verdad me veo laborando o ayudando a empresas a nivel industrial, digamos que controlando procesos, automatizando procesos, pero sobre todo a la industria local. Me gustaría más enfocarme digamos que a las microempresas colombianas, ayudándoles en programas, en control industriales, en procesos automatizados, en procesos automáticos y que yo pueda generarles soluciones a problemas. Me gustaría agradecer digamos que al Ministerio de las TIC por brindarnos este programa, a la ministra Karen por también digamos que promocionarlo, apoyarlo, a todos los funcionarios de la Universidad del Norte, tanto profesores como monitores, incluso a los compañeros, a todos los que están detrás del proyecto, pues porque es una herramienta muy importante y hace digamos que posibles muchos sueños de muchísimas personas. ¡Gracias!